hola amigos que tal estáis bienvenidos al canal amigos os traigo este pequeño trailer para que sepáis que voy a empezar a emitir directo en tweets para los que queráis seguir apoyándome o lo que queráis ver mis directos en tweets les dejo en la descripción el link con mi canal de tweets pues eso amigos espero que me apoyéis espero que me sigáis en tweets para poder seguir subiendo este tipo de contenido pues eso amigos si les gusta mi canal suscríbanse al canal y denle al like pues eso amigos no lo olviden los espero a todos en tweets y muchas gracias por ver mi canal